qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidísimos a un vídeo nuevo de fall guys en esta ocasión estamos a tan solo 8 segundos para ver el nuevo cambio de la tienda de objetos normales así que vamos a ver si sale alguna skin bastante buena que me guste y pues bueno aquí la tenemos aquí tenemos el nuevo cambio tenemos el estampado agrietado vamos a quitarnos primeramente la skin vamos a quitarnos la skin para poder ver el estampado lo mejor posible aquí lo tenemos este es el estampado que acaba de salir por tres mil monedas de paso aquí tenemos la paloma blanca por dos mil monedas este disfraz es común lo vamos a comprar de paso tenemos un estampado poco común por tres mil monedas aquí tenemos un disfraz pio ok es la cola ok esta no la paloma blanca ok esta es la cola lo vamos a comprar vale cuatro mil quinientos monedas tenemos aquí por dos coronas abejorro este es tipo legendario este color me gusta bastante no sé ustedes pero me llama bastante la atención y por último tenemos este estampado épico por dos coronas así que mis amigos este ha sido el nuevo cambio de los objetos normales de mi tienda comentenme aquí que le te pareció y de paso recordarles si te gustó no olviden dejar su like en muestra de apoyo y compartir este vídeo con todos pero todos sus amigos dicho esto nos vemos hasta la próxima